Listo, nona. Creo que no me falta nadie. ¿No te da gusto que ahora sí esté haciendo las cosas como se debe? Si el novio fuera otro, las cosas serían como se deben. Ay, perdóname, Fernandita. Es que no me resigno. Nona, ¿por qué te empecinas a negar que Joel te cae bien? Por costumbre. Bueno, quiero que ese día sea el día más hermoso de mi vida. ¿De qué día hablan, no? El día de mi matrimonio. Fernanda acaba de terminar su lista de invitados. ¿Ah, sí? ¿Y en esa lista está Rubí, por si acaso? Tu Rubí sí está en la lista, Nicolás. Muy bien. Y ahora. Hola, amor. Hola. ¿Qué tal? Bien. Señora Canchesca. ¿Qué tal, Rubí? Nona, ¿te parece si terminamos de hacer mi lista de invitados en mi cuarto? Cosa que así Nicolás y Rubí se quedan solos. Perfecto. ¿De qué lista de invitados hablan? ¿Cómo, Nicolás? ¿No te he contado? No. Me caso con Joel González. ¡Guau! ¡Felicitaciones! Vamos, Nona. Estás en tu casa. Gracias. 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 No me soportan. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mi nona te adora. ¿No te diste cuenta cuánto te quiere? Y bueno, la monga está nerviosa, pues, ¿no? Por su matrimonio, supongo. Ay, yo también estaría nerviosísima si estuviese en su situación. Sí, me imagino. Porque nosotros también nos vamos a casar, ¿no? Bueno, sí. Claro, sí, sí, sí. Todo sigue tan bien como hasta ahora. Yo creo que sí, ¿no? ¿Crees? Sí. Por supuesto, mi amor, que me quiero casar contigo. De todas maneras, me quiero casar contigo. Pero siento que es muy pronto, ¿no? ¿Pronto? Sí, pronto. O sea, yo todavía quiero afianzarme en la constructora. Quiero desarrollarme profesionalmente, ¿no? O sea, ¿estamos hablando de qué? ¿Uno, dos años? De tres no pasa, te lo juro. Te lo juro. Rubi, ¿dónde vas? No pienso seguir perdiendo el tiempo contigo, Nicolás. Rubi, no te vayas, por favor. Yo sí me quiero casar contigo, pero... 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 Primero, no sé... Pero... Hay peros. ¿Sabes qué? Solo soy una girl toy para ti, Nicolás. No me vuelvas a buscar, ¿quieres? Rubi. Déjela ahí, joven Nicolás. Pero, Peter, ¿tú qué harías de mi lugar? Socorro. Socorro. Socorrí. Socorro. Mi... No, no, yo no quiero... Yo no quiero perder a Rubi. Qué mal me cae, Rubi. No la soporto, Nona. No hay nada que podamos hacer, Fernandita. Esa mujer tiene hechizado a tu hermano. Quieras o no, tendrás que invitarla a tu boda. Bueno. ¿Y si Rubi es la mujer que amo? ¿Por qué no me caso con ella de una vez? Sí. Señorita, ¿me podría mostrar los anillos de compromiso, por favor? Sí, claro. ¿Tú no? Sí. A ver. ¿Quién es este? Que es el oro blanco, con brillante. Nicolás. Estoy amado con el pensamiento. Perdóname, no quise hablarte de esa manera. Fernanda empezó a hablar de matrimonio y yo me puse... ¿Quieres casarte conmigo? Ay, Nicolás, por favor, no bromees con eso. No, no, no. ¿Tú crees que podría bromear con algo así? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Sí. Soy la mujer más feliz del mundo. Sí. ¿Monserrat, mi no es en la casa? Sí. Acá estamos. Nonita. Quiero que seas la primera en entrarte de la gran noticia. ¿Qué gran noticia? Rubio y yo nos vamos a casar. No, es el día más feliz de mi vida. Y pensar que estoy a punto de perderte. No. Quiero casarme a lo grande. Nicolás de las Casas y Rubí San Román se casan en una espectacular ceremonia religiosa. Total, uno solamente se casa una vez en la vida. Bueno, mi amor, es mi segundo matrimonio, ¿te acuerdas? Bueno, segundo y definitivo. Sí. Y no puedo esperar para que tengamos a nuestros bebitos. Y yo sé que vamos a tener un Nicolásito hermoso, un Nicolásito hermoso y le vas a enseñar a correr tabla y vamos a tener un jardín gigante para que les enseñes a correr, a jugar, a saltar. Qué bonito va a ser todo, ¿no es cierto, bebé? Sí. Bueno, si es hombre o mujer, eso no importa, ¿no? Lo que Dios quiera. No, vamos a tener un Nicolásito. Bueno. Ya, señora, va a correr tabla. Está bien. Sí. Está bien. Ya. Vamos. Vamos. ¿Qué más? Ídeme contando el matrimonio. Y vamos a tener flores rojas. Yo voy a estar con la boca picada de rojo. ¿Así que Nicolás se va a casar con Rubí? Pobre mi nieta, pero ese muchacho me va a escuchar a mí. Es inútil hablar con el joven Nicolás en este momento. Esa mujer lo tiene hechizado. La greicicita no se debe enterar. Sufriría demasiado. No solamente ella va a sufrir. Esa mujercita en cualquier momento saca las garras y el joven Nicolás también va a sufrir. Sé que no me corresponde, pero lo siento como un hijo. ¿Y si estuviera en mis manos sin pedir ese matrimonio? ¿Qué pasa? ¿De qué matrimonio habla? El Nicolás, que se va a casar con la flaca esa. ¿Por qué nadie diga nada? La becución no se debe enterar. ¡Gracias!